¿Qué es Wipe Cache Partition y para qué sirve? Es una opción fundamental del sistema operativo Android que puede sacarnos de más de un apuro y que seguramente muy pocos conocen. Si alguna vez han echado un vistazo a las aplicaciones instaladas en el móvil, seguro han podido ver a través de los ajustes de cada una de ellas que es posible realizar dos acciones, limpiar caché y borrar todos los datos. Además de estas dos opciones que son individualizadas para aplicación, existen otras más generales que son de las que vamos a hablar en este video. ¿Qué es Wipe Cache Partition y para qué sirve? Este es el proceso de borrar la caché del sistema. La participación de caché del sistema sirve para almacenar datos del sistema de forma temporal y su función es permitir que el sistema pueda acceder a las aplicaciones de forma más rápida e eficiente. Como todas las cosas, la caché del sistema en Android no está libre de errores y en ocasiones los archivos que allí se almacenan se desordenan o desactualizan, dando lugar a errores o fallos puntuales. Una limpieza periódica de este tipo de memoria caché puede ayudar a que el sistema operativo de nuestro móvil funcione mejor. Es diferente al borrado de los cachés individuales de cada aplicación y no ocasiona ninguna pérdida de datos personales o configuraciones. ¿Qué significa Wipe Cache Partition en español? Son muchas las personas que se preguntan qué significa esto en español, ya que no han entendido para qué se utiliza este término que suele aparecer en el Recovery TWRP. Wipe Cache Partition significa literalmente traducido al inglés español, borrar la partición caché. Y hace referencia al borrado de la partición de caché para el sistema de Android. ¿Qué borra la Wipe Cache Partition? Cuando entramos al Recovery y usamos la opción Wipe Cache Partition, estamos borrando datos personales, estamos borrando datos temporales que el sistema almacena y que le permiten acceder mejor a las aplicaciones instaladas. Estos datos no son importantes y por tanto se suelen borrar sin problema. No hay que confundir el borrado de la caché del sistema con el borrado de los datos o la caché de las aplicaciones, ya que son procesos independientes. ¿Qué almacena la caché de Android? La partición caché del sistema de Android se utiliza principalmente para guardar fotos de las aplicaciones descargadas desde el Google Play Store. Concretamente se utiliza la ruta Cache Downloads para este menestero. Además de que para esto también se utiliza para almacenar el registro de recuperación llamado Last Lock, que contiene cualquier error o archivo de diagnóstico del Recovery, ya sea TWRP o el que viene de serie. De este modo se facilita la depuración y comprensión de errores. Por otro lado, también está relacionado con esta caché el directorio Lost Found, que contiene los archivos recuperados si es que los hay, cuando sucede alguna corrupción en el sistema de archivos. Por ejemplo, un archivo eliminado incorrectamente de la SD al instalarlo, al desinstalarlo, etc. Limpiar la caché puede ayudar a resolver problemas tras actualizar a una nueva versión, tras haber instalado una nueva ROM o simplemente cuando detectamos que el sistema no termina de ir todo lo fino que debería ir. Aún así no hace milagros, pero puede ayudar a optimizar un poco el rendimiento. Normalmente esta opción sí que está disponible sin necesidad de acudir a un Custom Recovery a través de la ROM de la serie. Antes de entrar en detalles sobre cómo realizar el Vibe Caché Partition, es importante saber la función que cumplen los diferentes tipos de caché en Android, así que vamos con ello. En Android nos encontramos con diferentes tipos de caché, como la Dalvik Caché y la caché del sistema. En este caso nosotros estamos hablando de la caché del sistema, así que también complementaremos este video explicando para qué sirve la Dalvik Caché. ¿Qué es Dalvik Caché y para qué sirve? Dalvik o ART es la máquina virtual utilizada por Android. Generalmente se asocia Dalvik a la máquina virtual de Java, pero este término es totalmente preciso. Dalvik utiliza un modelo de objetos que es idéntico a Java y su modelo de memoria es prácticamente equivalente. Pero la máquina virtual Dalvik está basada en registros, mientras que la máquina virtual Java está basada en la pila. Por tanto utiliza un código de bytes totalmente diferente al de Java. Cuando se habla de la Dalvik Caché, no estamos refiriendo a lo que se almacena dentro de la ruta, ya sea Data, Dalvik Caché, y que se puede encontrar en la mayoría de los dispositivos de Android. Cuando instalamos una aplicación en Android, realiza algunas modificaciones y optimizaciones en los archivos DEX de las aplicaciones. Lo que hace es almacenar el archivo ODEX optimizado en la ruta Data Dalvik Caché para que no se tenga que realizar este proceso cada vez que se carga una aplicación. En cuanto a la pregunta de que si se puede borrar la Dalvik Caché, la respuesta es que sí, y que además no afecta absolutamente a nada, salvo a los tiempos de carga de las aplicaciones para la primera vez que se abren. Tras esta primera vez, dicha caché habrá sido regenerada. ¿Cómo hacer Wipe Caché Partition? Bien, ahora que ya hemos hablado de diferentes tipos de caché y que sabemos para qué sirva y a qué archivos afecta un Wipe Caché Partition, vamos a enseñarles a borrarla. Tenemos que decir que este proceso no es igual para todos los teléfonos. De hecho, es diferente para todos a menos que utilicemos un Custom Recovery como puede ser el TWRP, donde encontrarán la opción de Wipe Caché. Aún así, en teléfonos móviles como los de la serie Galaxy S, que sería el Galaxy S8, S8 Plus, etc., el método es apagar el teléfono totalmente, luego a continuación pulsar la tecla Subir Volumen más la tecla Bitsby, y a continuación pulsar la tecla Encendido. Cuando el logo de Android aparezca, hay que soltar todas las teclas y después esperar entre 30 y 60 segundos a que entremos al recoin. Posteriormente, pulsamos Bajar en el volumen hasta llegar a la opción Wipe Caché Partition, y seleccionar la opción con tecla de Encendido. Cuando el proceso termine, reiniciamos el dispositivo con Reboot System Now. En otros teléfonos móviles, el proceso para acceder a esta opción del menú Recovery es diferente, pero básicamente es muy similar. Lo explicamos a continuación con unos sencillos pasos. Apaga tu teléfono móvil Android. Pulsa simultáneamente y mantén pulsado la tecla Subir Volumen más Bajar Volumen más Botón de Encendido para entrar al modo Recovery. Usa los botones de volumen para navegar dentro del menú Recovery. Usa el botón de Encendido para seleccionar Wipe Caché Partition. Luego espera a que la partición de caché del sistema se termine de limpiar. Selecciona la opción de Reiniciar o Reboot y vuelve a iniciar el teléfono móvil. Ten en cuenta que es normal que tarde un poco más de lo normal en iniciarse, así que sé paciente. Y antes de que se acabe este video, quiero recordarles que se suscriban al canal y le den like a este video. Y recuerden que en la descripción habrá un link con esta información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!